Vamos a probar uno de los que nos falta, que es el de IlloJuan. Me imagino que muchos del chat ya lo habréis probado. Lo podéis pedir para el que esté interesado. Un poquito de spam para mi amigo Juan, que sé que está empezando en este mundillo y creo que le puedo echar un cable. Aquí está la perra de IlloJuan. La perra de IlloJuan. ¿Cómo se llamaba la perra de IlloJuan? ¿Cómo que cómo? Lana. Se llamaba Lana. Claro, los dos tenemos una perra que se llama Lana también. Es espectacular. Es un nombre, creo, bastante mítico.